Si tú te vas, me dejarás TK te invita, este sábado primer de junio Gran super bailazo del año en el Salón Exbalneario Olímpico de Pantitlán A partir de las nueve de la noche, llega por única ocasión Tierra Cali Si tú te vas, me dejarás Te muevo en la garganta Que me ahogará Tocando todos sus éxitos que tú ya conoces Tierra Cali Ya no quiero que me quieras, no seas necia Lo dirijas tus miradas hacia mí Alternando toda la noche con el rey de la cumbia playera Los Carquis Desde el puerto de Acapulco, Guerrero Los Carquis En esa playa me voy a recordar De vez en cuando, cuando yo voy a pasear En esa playa me voy a recordar De vez en cuando, cuando yo voy a pasear Y porque el público lo pidió, regresa Lobo Mixteco Soy de guerreros, señores Y guerrero me ha de encontrar Soy puero tierra caliente Aunque le parezca mal El fenómeno de las chilenas mixtecas Lobo Mixteco Y por si fuera poco, llegan los auténticos Los venaditos del sur Algo un sentimiento, pero amor Se adentro Sí, Tierra Cali Amar, te amo, amor Los Carquis Lobo Mixteco Y los venaditos del sur Este primero de junio, a partir de las nueve de la noche Tierra Cali En el Salón Ex Balneario Olímpico de Pantitlán Habrá estricta vigilancia Venta de boletos en el Salón Ex Balneario Olímpico Terminal Amao y Yosundúa Caseta Vieja Local de Discos Zaragoza y Cárcel de Mujeres Cuarta Avenida Ciudad Mesa Y en este carro de sonido Evento 100% confirmado ¡No te lo puedes perder!